La delegada territorial de salud en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha hecho llamamiento a los sindicatos para trabajar juntos y en consenso de cara a ofrecer una atención sanitaria de calidad. Ha recordado la apuesta de la consejería por incrementar la plantilla y modernizar las infraestructuras sanitarias en Cádiz. Eva Pajares ha señalado que el SAS ha autorizado 6.182 contrataciones en la provincia para cubrir las vacaciones de los profesionales de salud, cinco más que en 2023. Entendemos y respetamos todas las reivindicaciones, pero hacemos un llamamiento a los sindicatos para trabajar juntos y en consenso, para así ofrecer la mejor atención sanitaria, una atención sanitaria de calidad. Ese es el objetivo de todos y mejor si es abordado conjuntamente. La consejera en la pasada reunión con los sindicatos mantuvo el compromiso firme de seguir abordando todas y cada una de las reivindicaciones, como la carrera profesional o la actualización de la bolsa. Siempre hemos dado la cara y hemos asumido los problemas intentando aportar soluciones para mejorar la accesibilidad a nuestros usuarios con unas instalaciones dignas y por supuesto con las mejores condiciones laborales para nuestros profesionales. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, daba a conocer este martes tras informar al Consejo de Gobierno de la Junta el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud, un plan que destinará a los hospitales 5.498 de los profesionales que se contratan en la provincia de Cádiz. Los 684 restantes serán para la atención primaria. Catalina García ha asegurado que el objetivo es mantener el nivel asistencial durante la temporada estival, confirmando que todos los centros de salud de la comunidad autónoma permanecerán abiertos. En cuanto a atención primaria, este verano seguirán abiertos y con actividad en horario de la mañana los 1.514 centros existentes en Andalucía. Es decir, no se va a cerrar ningún centro de salud en Andalucía. De hecho, este año se abrirán tres consultorios más por la tarde y de ellos 390 abrirán en horario de tarde, de 3 a 8 de la tarde, que supone cinco más que en 2023. La consejera ha lamentado el déficit de médicos a nivel nacional, con 500 plazas sin cubrir en los centros de salud en Andalucía. Suma a la falta de profesionales el retraso de la finalización de la formación de los MIR al mes de septiembre en lugar de mayo por el desfase de la pandemia. En el conjunto de la comunidad autónoma andaluza se realizarán 37.320 contrataciones para el plan de verano, un 3,15% más que en 2023 y un 18% más que en 2018, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Consumo.